Hoy luces brillante, ya no eres el de antes, ya verás El sueño en ti, tu mente inconsciente, procesa diferente de pensar, de analizar Disipa tus miedos y no tengas desvelos Y en todos instantes piensas cosas brillantes Yo puedo ser más que un robot, capaz de amar y de soñar Yo puedo ser más que un robot, un héroe real, no de ficción Un héroe más que un robot Hoy guardas secretos que aún no has descubierto, ya verás Transformarás, controlas momentos y accesas sentimientos de verdad De realidad Disipa tus miedos y no tengas desvelos Y en todos instantes piensas cosas brillantes Yo puedo ser más que un robot, capaz de amar y de soñar Yo puedo ser más que un robot, capaz de amar y de soñar Yo puedo ser más que un robot, un héroe real, no de ficción Yo puedo ser más que un robot, capaz de amar y de soñar Yo puedo ser más que un robot, capaz de amar y de soñar Yo puedo ser más que un robot, un héroe real, no de ficción 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 Gracias por ver el video.